Cuando escuches ese sol sonar, golpeando en el corazón, es que se viene la chaya, señores, y nos llena de emoción. Este año nos queríamos dejar de pasar esa oportunidad. Como lo dije en otros medios, se vive en momentos muy difíciles. En un primer momento se dudó si se hacía o no se hacía. Por eso que salimos tan tarde con las promociones, cuando pudimos concretar lo que son las carteleras. Así es, fue lo primero que pensamos en que la cartera sea de muy buen nivel y traer a alguien que hoy está en la cima es realmente para nosotros muy importante. ¿Intentaste el precio de las entradas? El precio de las entradas es una entrada muy popular, de 7.000 pesos, tanto para el día domingo como para el día lunes. Después tenés platea en 12 y VIP en 20. ¿Dónde se las puede adquirir? Todas las entradas en este momento están siendo venta a papel empresario. Rosario de la Frontera, pero va a salir su venta electrónica a partir de mañana. Bueno, Rosario tiene cargado en su página municipal los alojamientos que hay en Rosario, desde hogares familiares hasta hoteles, 3 estrellas, 5 estrellas, como lo es Terma prácticamente hoy. Entonces no es tan difícil. Y si no, llamando a Cultura, al teléfono de Cultura en Rosario de la Frontera, que ya se lo estaremos pasando por todos los medios, los van a ayudar a que consigan el alojamiento, como también hay camping para acampar, tanto en el parque acuático municipal como en distintos lugares. Mucha de la gente que asistió ya conoce el evento, conoce los lugares, pero es muy importante que tengan esta información. La invitación es para el domingo 11 y lunes 12, Rosario de la Frontera. Invitamos a todos los ciudadanos, todos los salteños, todos los del norte, Ticuí, Ticumán, realmente a todos los argentinos. Mucha gente que está de vacaciones en el norte también puede llegarse, darse una vuelta, ver esta fiesta que es muy linda, y de paso conocer Rosario de la Frontera, que tiene las mejores aguas termales del mundo, y que más al lado del festival tiene muchas cosas muy importantes para compartir. ¡Gracias!